Televisa presenta La esposa de Norberto se queda con mi local ¿Y yo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Rubio! Ay, qué asco Todavía hueles a alcohol A ver ¿Qué, nomás hay esto? Sí, fue lo que pidió la señora Cristina Así que te aguantas ¿Quién te manda a ponerte así? No me grites, Luisita Además, todo esto es por tu culpa ¿Yo qué? Porque si me hicieras caso Otra cosa sería Ni yo estaría así Y tú andarías chillando Por todos los rincones de la hacienda Por el Catrines de Palacios ¿Estás mal, Rubio? Para tu información Yo no ando chillando por Manuel Entre él y yo ¿Entre tú y él qué? ¿Qué? Nada Nada ¿Qué te traes con ese cuate? ¿Qué hiciste? Yo lo quiero Y estoy segura de que él a mí también Ay, Luisita Ojalá no me importaras tanto para Contarte todo lo que pienso De ese imbécil No me interesa lo que pienses de él Sino lo que yo siento Nunca te va a tomar en serio, Luisita Pues eso ya lo veremos ¿Sabes qué? Te quiero tanto que nomás El día que te veas sufriendo por él Perdón, ya sé que tengo que controlarme Enfrente de Acacia Pero creo que frente a ti Si puedo decir abiertamente lo que pienso de Ulises Entiendo, pero Hay que esperar hasta que él aparezca Para saber la verdad Mira, para mí Que Ulises ya está muy lejos Junto con Nuria En fin A ver si Acacia quiere acompañarnos el jueves Así se distrae un poco, ¿no? Sí, sí Le hará bien ir a San Jacinto Y acompañar a Germán A mostrarle a Héctor su portafolios ¿Cómo dices? El jueves tenemos que ir a Ciudad Real Tú sabes que no podíamos cambiarle la cita a Pereira Anoche hablé con Alfonso Pineda Y está muy preocupado por lo que hizo Ulises Abuelo, ya te dije que Ulises sería incapaz de hacer una cosa Sea lo que sea, amiguita Este muchacho está en problemas Esto no se va a poder detener Si ya Juliana levantó una denuncia en su contra Yo hablé con Carmen ayer por teléfono Ancueto, abuelo se enojó conmigo Y la pobre está desesperada Abuelo, aunque todo acusa a Ulises Yo le prometí confiar en él Y algo me dice, no sé Pero algo me dice que es inocente Que es Nuria la que hizo todo Y tengo que encontrar la manera de probarlo Dudo que puedas hacerlo, mijita Mejor olvídate de Ulises De todas las personas que creí que me apoyarían Tú eres el que más me duele que no lo haga No me dijiste que la cita era el jueves Y yo ya quedé de ir con Héctor ¿Y vamos a quedar mal con Pereira? Porque tú vas a ir a ver ese imbécil A ver, no te entiendo Sigue celoso ¿Es él? Vamos Contéstale No No le voy a contestar Hasta que no arreglemos esto No le quieres contestar Solamente porque estoy aquí ¿Eh? ¿Es por eso? Dime la verdad, Cristina Dime Héctor te sigue interesando Esteban, ¿qué pasa? ¿Estás dudando de mi mamá? Hija, por favor Esto es entre Esteban y yo Pues sí, mamá, pero... Quedamos de que ibas a respetar mis asuntos con Esteban ¿Por qué le hablas así? Ella no tiene la culpa de que tú no me quieras decir la verdad Después voy a hablar con mi hija Ahora tenemos que arreglar las cosas Tú y yo Porque esto no puede seguir así Entonces no hagas cosas buenas que parezcan malas Tus celos son absurdos Así que no te los permito, Esteban Héctor es solo un amigo Creí que ya lo habías entendido Y aún así Te pedí que fuéramos a verlo juntos Pues sí Pero casualmente La junta es el mismo día que quedamos con Pereira Yo ya te había dicho de ese compromiso ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo crees que yo sería capaz de planear algo así? Entonces no entiendo por qué no le contestas a tu amigo frente a mí ¿O por qué haces planes cuando tenemos cosas importantes que hacer juntos con Pereira? ¿Qué es lo que realmente te pasa, Esteban? Yo te he demostrado en todas las circunstancias lo mucho que te amo Jamás te he faltado Y ahora de la nada estás haciendo una tormenta en un vaso de agua Pues si eso piensas Adelante Vete a tu cita con Héctor Yo ya no tengo nada más que decir Pues sí Eso es lo que voy a hacer Deberías de ayudar a Casio, pero como amigo Porque ya quieres siguiendo... Ese imbécil ya no está aquí Y yo tengo derecho a intentarlo ¿Crees que vas a ganártela así? Al contrario, se va a fastidiar Si insistes en lo mismo Bueno, está bien Entonces me voy a acercar a ella como amigo Para que se vuelva a fijar en mí Ella nunca te ha visto como algo más Pues va a llegar a serlo Ella quiere buscar pruebas de que ese imbécil No es culpable Pues le voy a ayudar porque no va a encontrar nada A ver, no va por ahí el asunto, Manuel Yo me la voy a jugar Porque ese tipo no va a aparecer nunca ¿Por qué lo dices tan seguro? Porque es obvio que ese infeliz planeó el prau de Coluria Y se escaparon juntos Y si regresan lo van a meter directito a la cárcel Por eso Si encuentro algo en la construcción Yo le llamo a doña Carmen Sí, por favor, trate de no preocuparse Yo también la quiero mucho Hasta luego Hija Perdóname por haberte hablado así Pero es que la verdad estaba muy enojada ¿Por qué? A pesar de todo, Esteban sigue celoso de Héctor Y yo no le he dado motivos para eso ¿Entonces qué sucedió? Se nos empalmaron los compromisos Yo quedé de ver a Héctor Y Esteban quería que lo acompañara a pagarle a Pereira Pues no entiendo por qué Esteban se pone así Además vas con Germán a lo de Héctor, ¿no? Y si quieres yo también te acompaño No, 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 hija, no Sería como darle la razón a Esteban Y él tiene que confiar en mí Yo de verdad pensé que después de lo que pasó la otra vez Ya todo había quedado claro Sí, yo también pienso que Esteban es demasiado celoso Ya ves cómo se ponía conmigo por Ulises Bueno, hasta con Manolo se pone mal Y eso que lo conoce de toda la vida Bueno, ya que me tranquilice voy a volver a hablar con él Esto no es normal Me da miedo que haya algo más detrás Y que esto sea solo un pretexto Ay, mamá, ¿tú crees que Esteban se haya fijado en otra? Es que no entiendo por qué Raimundo no se decidió a apoyarte ¿Sí le explicaste todo? Por supuesto Esto no se va a resolver tan fácilmente Hay que seguir todo el proceso legal Pues qué mal Porque no se trata solo del dinero que pagamos El bienestar de Manuel depende de eso Así que a ver cómo le haces Pero esto se tiene que resolver pronto Te estoy hablando, Norberto Buenos días Buenos días ¿Cómo estás? No sé, Juan Germán Mi amor Qué gusto tenerte de nuevo en la mesa con nosotros Gracias Y tú, Manuela, apúrate a desayunar Porque hoy sí vamos a ir a San Jacinto a tu terapia No, no puedo Hoy voy a acompañar a Cassia No, claro que no Urge que vayamos a San Jacinto Es que ya faltaste mucho Y el doctor dijo que tenemos que empezar lo antes posible Prometíte que le ibas a echar ganas a las terapias, ¿eh? ¿Cuál es tu interés de que vayas a San Jacinto? Insisto que puede tomar las terapias aquí No es lo mismo, Norberto Porque al menos las puede empezar de una vez Y así estar cerca de Cassia ahora que más me necesita Es más, ya me voy Te quiero Adiós a ti Bye Manuel ¿No será que la que tiene prisa en irse a la capital eres tú? ¿Cómo dices tonterías? ¿Por qué querría ir si no es por Manuel? Ya, no se peleen, ya No, no es por mi amor A ver, Germán Déjame hablar con Germán Juliana, a ver A mí me interesa Que Manuel se acerque a Cassia Y también me quedo más tranquilo si tú estás aquí en el soto Pero ya habíamos quedado Manuel ya escogió Y me parece muy bien la decisión que tomó él Así que olvídate ya De irte a San Jacinto Ya Vamos ¿Eso es lo que crees, mamá? Cristina Vamos a arreglar esto de una vez No, Esteban Estoy muy dolida y muy enojada Y no pienso arriesgarme a que digamos algo de lo que nos podamos arrepentir Así que mejor que cada quien haga sus cosas Y después hablamos Voy con Alejandra al doctor Sí, mamá Nos vemos después Te vaya bien Esteban, perdón que me meta, pero ¿cómo puedes dudar de mi mamá? Yo no quiero dudar, pero las circunstancias... Mi mamá te adora Y jamás se fijaría en alguien más Pero bueno, yo no sé si tú... Yo amo a tu madre ese día que la conoces Esteban, yo solamente estoy tratando de ayudar Me consta que la amas Lo has demostrado Y yo no creo que voltearías a ver a otra, pero... Pues te lo agradezco Pero yo hablaré con ella Hazlo Y arreglen sus problemas Porque yo te quiero mucho, Esteban Pero no voy a permitir que mi mamá esté mal por tu culpa Voy a hablarle a Manolo a ver si viene por mí ¿Y a dónde van? Me va a acompañar a revisar de nuevo las cosas de Ulises Acacia, tú ya no tienes nada que hacer en esa construcción Y mucho menos con Manuel Lo siento, pero voy a ir Tengo que encontrar alguna respuesta porque no puedo seguir así Pero mejor no vayas Porque si hay algún problema, yo dudo mucho que tu Manuel sepa qué hacer Bueno, entonces acompáñanos tú Rosa Hola Buenas Te aclaro que no vengo a buscar a tu nieta, ¿eh? Lo aprovecho para decirte que ya que la cuidas tanto, pues... La deberías de alejar de Arturo ¿Por qué dice eso? Si el joven no ha hecho más que portarse bien con nosotras Yo nada más te estoy avisando porque Ulises resultó un estafador Me robó el dinero que pagué por un local en su centro comercial Algo, ¿eh? Pero la verdad yo no creo El joven es un buen muchacho Eso pensábamos todos Pero resultó que no Y no vaya a ser que el hermanito salga igual Yo solamente te lo estoy diciendo para que tengas cuidado No creemos que por estar haciendo negocios con Arturo, pues... Luisa termine en la cárcel pagando platos que no debe, ¿verdad? Entiendo que la muerte de tu madre ha sido muy difícil Pero tú tienes que seguir con tu vida Es lo que voy a hacer y ya tomé mis decisiones Por eso terminé con Germán ¿Por qué no reconsideras y te decides apuntarle tu pasado? No, eso no lo voy a hacer nunca Y le pido que me siga guardando ese secreto Por eso no te preocupes Pero me parece que lo sigues queriendo y no debiste terminar con él No, padre Al contrario Ya no estoy tan segura de quererlo como creía En fin Ya le contaré cómo siguió todo y gracias de nuevo Me voy porque me está esperando la señora Cristina para llevarme al doctor Ve con Dios, hija ¡Señorita Alejandra! ¿Quién es usted? Un amigo del señor Danilo Y él le manda a decir que tengo un buen día No sé que te estoy diciendo todo eso para que veas que aprecio a Luisa Como amiga Hola, Manuel Pase a ver a la niña, joven palacio Adiós, Luisa Bueno, es el colmo que no me dejes ni hablar con Manuel Te prohibí acercarte a él Así que cuidadito Que yo me entero y que lo hiciste a la vez Pero ya no hablemos de él Quiero decirte algo del negocio Pues yo no creo que sea momento para decirle nada a Arturo Con todo lo que está pasando con su hermano Pero me muero porque le digamos que sí vamos a ser socias de él Pues lo siento Porque ya me arrepentí Tú no puedes hacer ningún negocio con el hermano Luis La calle está muy molesta Porque no pienso apoyarla más con esto de Ulises No puedo creer hasta dónde la tienen bobada esa idiota Que hasta quiere buscar pruebas a su favor Sí, esto ya no tiene remedio Porque además Ulises tendrá que responder por el dinero que pidió prestado Al comité de construcción Y ante sus otros socios Muchos intereses se van a ver afectados por lo que hizo ese desgraciado Hasta su madre hipotecó su casa para ayudarlo Ah, sí, pero dudo que a ese infeliz le importe Yo traté de advertirle a Cassia Pero ni ella ni Cristina lo creen culpable No, igual mi Helenita Yo lo sé por qué no quieren ver las cosas como son Ojalá no regrese nunca ese desgraciado Sé que no lo soportas Pero esos celos No son normales, Esteban ¿Qué piensas ayer me dijiste que sí y ahora me dices que no? No me hables así Y cuando te dije que sí Yo no sabía que el novio de la niña de casa Anduvo haciendo cosas en su negocio Cosas feas A ver, yo no sé qué escuchaste Pero entendiste nada ¿Ah? Para empezar, al parecer fue Nuria la que hizo todas las cosas Pero aunque no haya sido así Aunque haya sido Ulises Él no tiene por qué ser como su hermano Tú misma me has dicho que Arturo te cae bien Una cosa es que me caiga bien Y otra es que tú te metas en líos de papeles y de firmas Y todo eso, ¿sabes qué? Nada más puede acabar mal ¿Qué? ¿Ahora me vas a prohibir también que Arturo sea mi amigo? Sí Colm Explícame qué sucede Es que después de ver tantas cosas que le ha hecho El tal Ulises a su nieto El tal Ulises a su nieto Me dan ganas de... Seguro que nada más es eso ¿Qué otra cosa más podría ser, señor? Mi único interés es ver que ella esté bien Usted sabe que yo la quiero mucho, ¿verdad? Claro Y yo no soporto ver a Acacia Sufriendo tanto A todos nos duele verla mal ¿Y sabes? Alonso estaría muy contento de ver que defiendes a su hija Igual que él hubiera hecho Perdón que interrumpa Abuelo Millita Esteban, quiero decirte que lo estuve pensando y... Yo te voy a acompañar a lo de Pereira ¿En serio? Pues sí, porque todo el lío que se armó con él fue mi responsabilidad Así que si mi mamá está de acuerdo, pues quiero ir contigo No, no es necesario Parece que es una buena idea Y mira, eso te servirá para despejar tu mente De todo lo que está pasando A mí me parece que antes de tomar una decisión Primero hay que hablarlo con tu mamá Manuel Manuel Ya sé que vas a ayudar a Acacia con lo de Ulises Pero nos vemos más tarde, ¿verdad? Eh, no sé, a ver a qué hora termino Es que quiero ver si vamos a San Jacinto a comprar las pastillas porque... ¡Cállate! ¡Cállate! No hables tan alto, yo te aviso al ratito Sí, perdón Espera tu llamada ¡Espérate! Estás loca, nos van a ver Pero si no hay nadie aquí Es que se nota tu bilín ¿Qué no viste cómo se puso tu abuelita hace rato? Por algo hicimos un acuerdo y ahora lo quieres romper Ya, no te enojes Está bien Pero mientras cumplas lo que acordamos, todo va a ir muy bien Nada más acuérdate que si esto se sabe, terminamos ¿Me puedes decir a Acacia que la espero allá afuera? No puede ser Aquí no hay nada que nos dé alguna pista Yo sé que mi hijo es el incapaz de hacer fraude Pero esto es lo que menos me preocupa Yo necesito saber que está bien Yo también sé que Ulises no haría algo así Y aunque mi familia piense lo contrario Yo pienso ayudarles a buscarlo Gracias, Germán Tú eres muy diferente a tu familia Te agradezco que estés aquí Yo sé que no es fácil Yo no puedo olvidar todo lo que Ulises y ustedes han hecho por mí Cuente conmigo, ¿sí? ¿Dónde estará mi hijo, Dios mío? No, no Solo de imaginar que... Ay, no, no, no No quiero ni pensar, no, no Que mi hijo esté vivo y que esté bien, Dios mío, por favor No puedes querer La suerte se esconde Si duele en tu piel Entre corazón esta piel Perderás y duérdela No tiene piedad El viento en tu contra No puedes volar Con tus alas rotas Qué triste ser buena Y que no valga la pena La soledad te seguirá sin descansar Tienes la maldición de no encontrar Quien amar Llevas escondidas Abiertas tus heridas Y sentirás que el dolor Nos sanará Sobre tu espada El beso por Quienes soñar Dejarás con tu fuerza Que ser la mal querida Es que no entiendo para qué Nino Esteban Yo me quedo más tranquila Igual y él puede ver algo que nosotros no Hablé con todos los obreros y nadie sabe nada Ni siquiera ese tal Hernán ¿Y tú? ¿Encontraste algo? Nada que nos sirva Acacia Lo siento Pero es obvio que Ulises se llevó todo Odo No hay duda de que es un delincuente Por eso se apogó a Acacia Es otro contrato, ¿no? ¿No se habrá caído ayer? Aquí dice que está el nombre de Elmira Pérez López Local a dos Entonces es el contrato de la tipa esa que se peleó con mi mamá Mira, es el mismo local Es el que firmó mi mamá Sí, aquí la firme es igual a la del otro contrato Lo siento, Acacia Pero los dos están firmados por Ulises De acuerdo, amigo Nos conviene unirnos en contra de Ulises Le voy a decir a Perla que levante también la denuncia Así reforzamos la idea de que se escapó con la tal Nuria Bueno, espero que ella tampoco aparezca Porque si lo hace Podríamos tener problemas No, eso no va a pasar Ya debe estar muy lejos de aquí Muerta en la risa Disfrutando de nuestro dinero Bueno Me voy ahora muy chiquita Para ver cómo salió de sus estudios Sí Hasta luego